Bueno, amigos, les tengo una notición bastante grande. Hubo un amigo, una familia, digamos así, una familia que se comunicó conmigo y me dijo que hiciera una entrega, pero es bastante grande, ¿verdad? Entonces, para hacer los tipos sorpresas, mandé a los muchachos por allá a extraerse, pero ahorita lo vamos a ir a traer. Mandaron una cantidad de dinero y lo voy a poner aquí en la mesa. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Son dos mil quetzales que han mandado, ¿verdad? Dos mil. Mire, hermano, ahorita van a saber para quién es y para qué. Siete. Y si lo van a traer. ¿Qué pregunta? No creo que se lo lleve el aire. No, todos, igual lo vamos a ir a contar. Vamos, vamos, Capito. Vamos, Capito. Vénganse, Capito. Vamos, pues, ¿ya? Vamos a... Ya venimos grabando. Aquí están. Vale. Esperando. Solo que cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Están grabando? No. Hola, amigo. Adiós. ¿Qué? 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 Cierren sus ojos. Así es, Pacito. No, le voy a agarrar a yo. Pero cierren sus ojos. Sí, eso es. Eso, cierren sus ojos. Yo vi que usted se ha cerrado otra vez. Está estingando esa mano. Lleva los puños. No, no temo, mamá. No. Cuidado, cuidado. No se vayan a caer. No, si fuera sano, peón. Sí, pero ahí voy. Estoy una serpiente que anda por el bosque. Buscando una parte de su cola. Quiere usted, usted. Ahí, 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 ahí. No abren sus ojos. Usted vea el barranco y me va a llevar. Conojo con barranco. No hagan trampa y no abran los ojos. Yo estoy... Leo, cierre los ojos. Fernanda, también. Cuando yo digo tres, ustedes van a ver en frente. Ya. A la una, a las dos y a las tres. Aplausos. Este es un detalle para... Voy a decir, va. Pues sí, güey. Aquí hay un dinero, miren, patojos. Y este dinero es para acá del grupo. Es un dinero que lo mandó la familia Hernández Chacón. Que dice que nos tiene... Y pues le gusta cómo actuamos. Pues está bien, va. Sí, sí. Ajá, entonces. Eduardo me dijo que también es acercado a tu cumpleaños. Dice que te quiere dar un detallito, va. Pero creo que es muy bonito, va. Y pues me dijo que vos te agarraras cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. Quinientos. Y seiscientos. Y seiscientos. Y setecientos. Y setecientos. Ahí nomás, setecientos. Santo Dios. Y también dijo que para Fernanda también me dijo que le diera. Entonces mandó cien, doscientos, y trescientos. Fue de la familia Hernández Chacón. Y también para Leo también mandó. Que son cien, doscientos, y trescientos. Esto es para Leo. Y esto es para mano. ¿Cuánto voy repartiendo? ¿Quieres repartir? Siete. Siete, ocho, nueve, diez, mil tres, mil tres, mil cuatro, y mil cinco. ¿Va? Sí, santo Dios. Pero también, ay, ay, solo que Chepe lo están usando. Pero si lo vamos a traer rapidito. Llamémoslo. Solo llámenlo. Ya lo, mírate. Ahí está. Va, me llega. Lo que pasa que como anda trabajando, está actuando. Lo que pasa que le tocó grabar. Damele los ojos. No, solo que lo trae. Y también me dijo que agarrara doscientos para mí, la familia Hernández Chacón. Y pues estos trescientos es para Chipeto. Vaya, es para Chipeto. Ay, disculpe que no lo fui a mostrar, lo que pasa que como está actuando. Ahí viene. Ahí viene. Y como ahorita me imagino que lo vieron. No, pues, dice que este es un detalle, pues, que lo han mandado. Cápenos los ojos, Chepe, por favor. Enfoco, enfoco, enfoco. Ahí está viendo. Chepe. Este es para usted. 100, 200 y 300. Esto viene de la parte de la familia Hernández Chacón. Que dice que nos quiere felicitar principalmente a nosotros. Dice que le gusta muy, muy... ¿Cómo jugamos? Dice. Me sacamos una risa y pues es un premio para nosotros. Que lo hemos ganado, me dijo ella. Pues le gustan las acciones que hacemos. Que se avienta Chepe. Y pues igual a mí me premiaron. Pues qué bueno. Gracias a Dios. Igual a Fernanda, a Leo. Y a todos. A todos. Sí, a todos. A todos. A todos. A todos los grupos. Entonces yo ya hice la entrega. Que fueron de 700 quetzales. Sí. 3 y 3 son 1,300. 1,300. 3,300. 1,600. 1,700 y 1,800. ¿Usted cuándo le? 2. 2 y 2,000. 2,000. 200 que chales. 2,500. 200. Entonces muchas gracias a la familia Hernández Chacón. Es cierto, muchísimas gracias a la familia Hernández Chacón por haber mandado el dinero para todo el grupo. Ya se hizo la entrega. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Imagínate que es de premio en vos. No, pero tiene más allá de ahí a la familia Chacón va por los 700 quetzales. Y por los 700 quetzales a Eduardo. ¿7? ¿7? Sí, muchísimas gracias por la familia Hernández Vázquez. Hernández Chacón. Que Dios los bendiga ahí. Pues le esfuercen su trabajo. Que sigan ahí. Cuando le ganan nosotros también vamos a echar ganas aquí a los videos. Alá. Eso quiere decir que están al pendiente de nosotros. Sí. Porque imagínate que nos premien así. Entonces como que sí miran los videos. Sí, gracias. Y se lo pierden creo yo. Vamos a trabajar más, más bonito. Vamos a tocar más. ¡Ay! ¡Échale, va! Igual muchas gracias a la familia, ¿cómo dijo? Hernández Chacón. Hernández Chacón, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. ¿Qué tiene? ¿No se la creen todavía? No, no puede ser. Estaba pasando unas grandes penas con eso. La ayuda, ¿no? La ayuda, qué buena idea. Qué bendición. Sí, agradecida también ahí. Qué bonito, imagínate, estabas ganando y todavía está ganando. Te van a... Nos premiaron, pues. Sí, es cierto. No, pues ahí, agradecida ahí con la familia Hernández Chacón, ¿verdad? Se le agradece de todo corazón, pues, por el aprecio y... Y el detalle que nos ha mandado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, pues, muchísimas gracias que... Pues, siempre miran nuestros videos, nuestras actuaciones también, ¿verdad? Que, pues, en nuestras actuaciones ponemos cada... Cada poco de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que salgan bien de a pinta, así bien calidad y se diviertan y se entretengan siempre. Y hay mucha gente que nos felicitan porque nosotros estamos actuando. Sí. Yo, yo con mis personas que se me enviaron, pues, yo quiero invitar un chumbo. No, Chefe, es un chumbo. No, yo quiero invitar. No, yo quiero invitar. Yo quiero invitar chumbo y golesina. No, está chumbo. Está bueno. No, no, Chefe. Sí, está bien. Está bueno. Toma la onda su dinero. Su dinero. ¿Vende el chumbo? Vale. Vale. Tengo. Y me debe uno. Ya se me va. Ahí está. Va, que nos cobre ahí, Chefe. Bueno, si quieres, va. Sí, es cierto. Ah, pues, sí. ¿Lo voy a invitar yo, Chefe? No, yo lo voy a invitar yo. ¿Lo voy a invitar yo? A la verdad. ¿Ya lo pagó, ya? Sí, ya lo pagó. Ya lo pagó. Es jumbo. Es un litro y medio. No hay grande, va. No hay grande. Si usted quiere. Es grande, entonces. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a despedir. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Y bendiciones para todo. Vaya a traer la golosina y yo lo doy. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.